El estrés es la causa principal en el abandono de los tratamientos de fertilización asistida. Casi un 40% de las parejas abandonan justamente por el impacto emocional que significa el tratamiento y los primeros fracasos. Pasa que yo me casé con el hombre más bueno del mundo y él cuando me inyectaba me contaba un cuento. Entonces, muy duro, pero era la forma que teníamos de que los ulos estén creando. Ahora Lorena de 39 años y Alejandro de 32 están felices, es que pronto llegará Joan, pero el proceso para alcanzar el sueño de ser padres no fue fácil. Como tantas otras parejas que necesitaron tratamiento para lograr el embarazo, pasaron por mucho estrés. Fue un proceso que por suerte no le toca a todo el mundo atravesar, pero los que lo atravesamos es la obligación permanente a reconfirmar el deseo que uno tiene. Es todos los días, volvés a elegir y volvés a empezar y volvés a recomenzar y ese fue el proceso. Lindo, duro. Según un estudio, cerca del 40% de las parejas renuncia al tratamiento de fertilidad por el alto impacto emocional y el estrés que significan el proceso, a pesar de tener cobertura médica que les permita seguir intentando. Bueno, el estrés tiene un rol fundamental en el embarazo. Lamentablemente, todas las pacientes que cursan este tratamiento de fertilidad tienen una alta carga de estrés, básicamente porque no saben cómo va a resultar todo este tránsito que suele ser muy arduo. Hay trabajos que han demostrado que el estrés impacta directamente en los resultados y en las tasas de embarazo, además de que hace que la calidad de vida de esas pacientes sea mucho peor mientras están haciendo estos tratamientos. Si bien existen diversos productores de estrés, todos generan la misma respuesta, el estrés biológico. Hay neurotransmisores que nos regulan y a nivel neurológico, endocrinológico, inmunológico y psíquico se interrelacionan. Y esto hace desajustar ciertos mecanismos de funcionamiento y a más estrés, más desajuste, entonces se hace un círculo vicioso que es difícil de llevar. Frente a esta situación, los profesionales acompañan el proceso de la pareja, con tratamientos integrales que contemplan la disminución del estrés. O desde el lado de la psicología, dándole contención, o desde el lado de la medicina integrativa, donde podemos aplicar distintas técnicas de relajación, visualización, yoga, acupuntura. ¿Para qué? Para darle herramientas a estas pacientes para estar más fuertes a transitar este tratamiento. A pesar de todo, Lorena y Alejandro están felices. El esfuerzo valió la pena. Claro, después de cinco años de buscar y tratamiento bastante duro, hicimos una in vitro y quedamos embarazados de Joan.